Me estoy esforzando para tratar de no haceros daño Buscando un ritmo para mi siguiente párrafo Ni siquiera me apetece un trago Y no estoy por la labor de aguantar los consejos de cualquier borracho Estoy apostando y no sé ni en qué liga juegan Aunque todavía no sé dónde está el problema Si nadie piensa en ello será por algo Y es que a todos nos persiguen los fantasmas del pasado Es imposible contentar a todo el mundo Yo lo hago por mí y lo demás me parece absurdo Con el marcador a favor todos son aplausos Demos las gracias a Dios por ser tan inexactos Solo respiro por si se me olvida, ni lo dudes Siempre con el detector encima Llevo mucho tiempo haciendo esto Y os tengo tanto asco que acabo reflejándolo en el texto Ya ha pasado un tiempo, ¿sabes? Todas las despedidas parecen iguales Lo escupen mis ojos tras los cristales Y lo escriben mis dedos cuando me sale No es nada grave Del bar de la esquina guardo una llave Porque en noches como esta nunca se sabe ¿Me entiendes, nena? Soy astuto, estoy haciendo planes Ya sabes que me gusta bruto, pero házmelo suave Sé que cuanto más tienes, más vales Sé cantar a pelos y amar en portales Besos que alimentan venenos letales Nubes de tormenta, instintos animales Es tu cuerpo contra el mío y dentro nadie cabe Nadie sale, nadie sabe Pillo un gusto, pillo un ritmo y recorro ciudades Y yo, gordo, díselo, compadre No tengo muy claro lo que ando buscando Tuve un compromiso y me marché corriendo Debo haber cambiado, pero no sé cuándo ¿Qué coño estoy haciendo? Pero estoy sobreviviendo a la distancia, amigo Algunos se quedaron, otros van conmigo En esta vida compleja al menos he aprendido Que cuando el olvido ceja no deja testigos Pero en esa calle saben lo que digo Esos chavales saben lo que vivo ¿Y quién quiere casa? Algunos es poesía la mierda que escribo Y yo me río, te edo un poco más Estoy echando de menos de más Para mí es coser y cantar Si quieres rap tengo pa' darte Te dices de volver a empezar Si ya conozco el final Te escribo un cacho y luego marcho por mi parte Siempre siento que todo termina antes de tiempo Luego me arrepiento Tú eres un ejemplo Te invitamos al estreno si pones la pasta Gracias por nada si decides quedarte en tu casa A veces estoy mejor sentado en la grada Viendo desde lejos la peli que tenéis montada Si lo comento por aquí todos son caras raras Festival del humor y raperos en bragas Mientras suene bien no importa lo que pongan Estoy en mi cielo como Morgan Da igual como me lo quieran pintar esos cerdos Porque sé que desde su ordenador nos controlan No seas boba Baja al parque echamos unos toques Hasta que se nos pinche la bola Me fastidia pero a la vez me apetece A ver quien es el guapo que se lo comenta al jefe De acuerdo con las mentes Hay que follarse a las mentes De acuerdo con las mentes Hay que follarse a las mentes De acuerdo con las mentes Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Un saludo